Hola Fiatistis, como siempre espero que estén muy bien. En este video les traigo que una Alfa Romeo cumple 7 décadas y si bien quedamos un poco descolocados con el Opel Frontera, la marca alemana ha presentado su nuevo SUV tope de gama y sin duda es una historia diferente. Mañana miércoles 24 de abril de 2024, Dios mediante, les espero en el directo de Fiatistis aquí en YouTube e Instagram a las 9 pm hora de Venezuela. Te invito a unirte al centro de notificaciones de Fiatistis en Telegram. Si me quieres ayudar, deja un pulgar para arriba, activa la campanita de las notificaciones de YouTube y muy importante, suscríbete para que la tribu de Fiatistis se haga cada vez más grande. Ahora sí, entremos a los detalles. La Alfa Romeo Giulietta, que cumple 70 años este año, es un modelo que ha hecho historia en el automóvil y sigue siendo hasta el día de hoy un punto de referencia para los fanáticos de las cuatro ruedas. Fue presentada oficialmente al público el 21 de abril de 1954 en el Salón del Automóvil de Turín, solo en la versión Coupé. La Giulietta Sprint tocó inmediatamente la fibra sensible en los primeros días del Salón del Automóvil, cuando se recogieron alrededor de 2.000 pedidos, un número enorme para la época. Dos semanas antes de su lanzamiento, se organizó un preestreno en el patio de la planta de Portelo para los conocedores y las autoridades. Dos actores saltaron de un helicóptero, vestidos como Romeo de Shakespeare y como no, Julieta. La Giulietta se convirtió en la primera Alfa Romeo en tomar el nombre de una mujer, conquistando rápidamente a un público para el que actuó como símbolo del auge económico. Cuando la unidad número 100001 del sedán Giulietta salió de las líneas de producción en la planta de Portelo, Giulietta Massina, musa de Federico Fellini, celebró este importante hito de fabricación en persona. Fue el primer modelo del fabricante de automóviles con sede en Milán en alcanzar un volumen de 6 cifras. Así que, ¡Feliz cumpleaños a la eterna Giulietta! Y llega el nuevo Opel Grandland y a diferencia del Frontera, este SUV sí tiene estilo Opel y es un salto adelante bastante grande. De hecho, este modelo tiene un largo de 4.65 metros, 1.90 metros de ancho y 1.66 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2.78 metros, lo que significa que crece en 17 centímetros de largo, 19 milímetros en alto y 6.4 centímetros en ancho respecto al Grandland actual. Utiliza la plataforma STLA Medium que comparte con el Peugeot 3008 y se beneficia de las capacidades multi-energía de la misma. En su versión eléctrica hay dos opciones de pack de batería, 73 y 98 kWh. Utiliza la arquitectura de 400 voltios y puede cargar a un nivel de hasta 160 kW y alcanzar un rango máximo de hasta 700 kilómetros. No se ha confirmado, pero se espera que al lanzamiento tenga una opción de tracción delantera y un solo motor, y en el futuro cercano posiblemente con tracción 4x4 y doble motor. Como ya viene siendo habitual en Stellantis, está la oferta del híbrido intermedio de 48 voltios y el motor tricilíndrico turbo de 1.2 litros, que ofrece cerca de 80 kilómetros en modo full eléctrico. El totalmente nuevo Grandland es el primer modelo en incorporar elementos de diseño que la marca mostrará en su concepto experimental. Así tenemos la evolución del Opel Visor en el frontal, con el sistema de iluminación LED de matriz de píxeles, con más de 50.000 elementos individuales. En el lateral, la influencia del Opel Astra es innegable, y en la parte trasera tenemos las nuevas luces de bajo perfil y el nombre Opel Iluminado. En la cabina destaca la nueva pantalla central de 16 pulgadas más un head-off display y unos asientos de primer nivel, que tienen extra soporte lateral, ventilación y hasta función de masaje. Incluso, tienen un espacio especial para reducir la presión en la zona del coccyx. La tapicería es hecha de materiales reciclados y con las nuevas dimensiones exteriores. Hay más espacio interior para todos los ocupantes. Más 35 litros de espacio de almacenamiento en diversos compartimentos, que incluyen el pixel box semi-transparente, que tiene un enchufe de 12 voltios. De momento no se han anunciado precios o fechas de disponibilidad del nuevo Opel Grandland, pero como siempre estén pendientes de Fiatisti para conocer todos los detalles. Recuerden que mañana 24 de abril estaré en vivo en YouTube e Instagram a las 9 pm hora de Venezuela. ¡Los espero! No te quieres perder nada de lo nuevo de Fiatisti. Únete al centro de novedades en Telegram. Si quieres apoyar este proyecto nacido en pandemia, deja un pulgar para arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones de YouTube, que todo ayuda. Sígueme en las redes sociales y como siempre, cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!